Google Cultural Institute es un proyecto de Google cuya misión es hacer la cultura de todo el mundo accesible para todos y en cualquier lugar. Hace tres años abrimos el laboratorio aquí en París, un lugar para la investigación y el desarrollo del Cultural Institute. El equipo de ingenieros está ubicado en París y creemos que es importante tener un espacio en el que determinar cuáles serán las siguientes soluciones y herramientas que podamos aportar al sector, pero también un lugar donde nuestros asociados, creadores, personal de museos, artistas puedan venir a trabajar con nosotros en proyectos concretos. Por ejemplo, tenemos un programa de residencia de artistas y tenemos un programa prototipo cuyo mayor logro de momento es la invención de la Scarboard, un kit de realidad virtual realizado en cartón que fue inventado aquí por dos ingenieros del Cultural Institute. Muchos profesores de todo el mundo están usando la plataforma y el contenido para explicar mejor el arte y la cultura en sus aulas. También tenemos un proyecto precioso llamado Expediciones basado en la realidad virtual y la Scarboard. También hemos diseñado la Art Camera, que sirve para que nuestros asociados puedan digitalizar en altísima resolución las obras de sus colecciones. Hacen falta muchas imágenes, no es una única imagen, sino múltiples imágenes de hecho, que son reconstruidas algorítmicamente para dar lugar a un zoom infinito. Bruegel pintaba obras con muy alto nivel de detalle, con historias escondidas por todos los rincones del cuadro. Incluso los especialistas y los conservadores expertos en Bruegel descubrieron detalles e historias nuevas que están prácticamente escondidas en la obra. La pintura de Chagall en la cúpula de la Ópera de París es probablemente uno de los mayores retos a los que nos hemos enfrentado, porque era una captura de altísima resolución de ese techo tan espectacular que está a 18 metros del suelo y que ocupa 220 metros cuadrados. Incluso algunas personas que la conocen muy bien pueden redescubrir historias. Por ejemplo, el hijo de Chagall vino al laboratorio de París y se descubrió a sí mismo pintado cuando era un bebé, hace 60 años. Es un detalle minúsculo del techo, pero gracias al poder del zoom logró encontrarse. Otra cosa muy interesante es que permite conocer la forma en que el pintor trabajó. Por ejemplo, con Van Gogh, al hacer zoom en la noche estrellada de Montmartre, se pueden ver trozos del lienzo, del propio material, que permiten entender cómo pintó Van Gogh la obra. Hemos creado distintos grupos de herramientas para que nuestros asociados puedan compartir el contenido y las historias online. Primero, un Street View propio. Hemos diseñado un carrito que se introduce en museos o lugares icónicos destacados de todo el mundo, para que todos los usuarios del mundo puedan realizar visitas virtuales. Yo diría que esto solo es el principio de la historia y lo bueno de este proyecto es que todas nuestras directrices y nuestra forma de trabajar vienen dadas por estar trabajando con los expertos del ecosistema cultural. Serán ellos quienes marquen lo que viene después. Pero si de algo estoy seguro es de que esto solo es el principio. Gracias. Gracias.